Sienta en ti Quiero estar Para escuchar tu voz Y aprender de ti Quiero ser un resmero de tu amor No quiero vivir Solo en tu voluntad Jesús Eres mi buen pastor Conocer Mi camino Jesús Me doy confiar en ti Oh mi Dios ¡Eres mi bueno! Oh mi Dios ¡Eres mi bueno! ¡Eres mi bueno! Oh mi Dios ¡Eres mi bueno! Gracias por ver el video